Vamos a cambiar de tema, reformas tributarias y extorsión han provocado el cierre del 35% de negocios en Honduras. Sí, 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 nosotros en este primer mes estamos tabulando casi 35% de empresas que han... En el primer semestre. En el primer semestre del año. Probablemente un poco arrastre del anterior. Por lo menos o han disminuido su actividad, han visto reducidas sus planillas, su mercado o han cerrado. Bien, gracias. A raíz de diferentes procesos como ser la extorsión y el tema de impuestos y la falta de espacios para poder comercializar productos. ¿Y estas empresas a dónde son? Bueno, a nivel del país. 35% nada más, pero estamos hablando de un porciento. 35% equivalente a cuántas? De esas no es afiliadas a nosotros. Si nosotros tenemos aproximadamente un 3.300 estaríamos hablando como de 1.100. que han tenido serios, serios problemas casi al punto de cerrar. ¿Y ese tema de la extorsión no se acaba? Bueno, a pesar de lo que pueda parecer, que el gobierno ha dado golpes a este tema de la extorsión, siempre en estos esquemas criminales aparece uno nuevo queriendo ocupar el mercado que dejó el anterior. ¿Entonces no se acaba? Pues es difícil. Sí hay rubros que se han visto más afectados y otros donde ha mermado, pero en general es un tema que, aunque a muchos quizás no les haya afectado directamente, en su parte de conciencia y emotiva, les impide abrir nuevas sucursales, poner nuevo personal, porque es un temor que está permanentemente.